Hey dude, hey dude No la tocará El que no cuida su amor bonito Su amor bonito Lo perderá Toca su sonrisa Con tus ojos O de su trozo Otro comerá Este es el momento No es mañana Para la sala De corazón Debo de pase como el camarón Se dormirá por diente Se lo llevo Y Alibaba Se la robó Hey dude Hey dude Tu novia escuchará Tu novia escuchará Porque si no la escuchas Porque si no la escuchas O no la escuchará O no la escuchará Hey dude Hey dude Tu novia besa Besa, besa que besa Besa, besa que besa Porque si no la besas Porque si no la besas O no la besas Besa que besa Besa que besa Amor Amor, dale amor, dale cariño, si un hombre no seas niño, otro te la va a llevar. Amor, dale amor, dale cariño, si un hombre no seas niño, otro te la va a llevar. Amor, dale amor, dale cariño, si un hombre no seas niño, otro te la va a llevar. Amor, dale 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 amor. Ay el discreso, ay el discreso, From Puerto Rico, From Puerto Rico. Merengue, turo. Esto es una cosa. Diplot. Mela Surrij. Maribelica. La chaleté de aquello. Pa' mi pueblo. Pa' mi barrio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!